Hola, buenos días. Vamos a ver una cosilla. He soltado el pichoncillo ese de almendralejo, el cruzadillo con los hielos en clase. Ese que tengo, el más viejo de todos los chiquitines, que ya está rompiendo el celo. Mira, allí va volando, va a una lengua. Va volando a una lengua. Y ahora le voy a soltar la pichona a esta. Esta, bueno, pichona ya más que hecha, ¿no? Esta, que esta es almendraleja. Esta es la que me regalaron, si os acordáis. Esa paloma se mete en cualquier lado, desde luego, de los cajones estos, en cualquier sitio. Bueno, la paloma estaba, aquí es donde ella dice volar. Pero la paloma está al tricote y se ha metido en donde le ha dado la gana. Pero bueno, eso es lo de menos. Yo lo que quiero es observar pichón y vamos a ver cómo la trabaja, a ver cómo avanza. Porque desde el otro día, por ejemplo, que le sorté la farandalina, vamos a ver cómo avanza el pichoncillo. Vamos a ver si viene, si le da la gana venir, claro. Porque el paloma lo he visto un par de veces ahí volando, pero vendrá cuando le dé la gana, no cuando yo quiera, seguramente. La he cogido y lo sorté a él, y la he cogido, cerrado la puerta y todo, ya ves tú, y mira, ahí viene, míralo. Míralo, ahí va. El paloma es precioso, es bonito, bonito, precioso, es. Míralo. A muchas estrellas, Alberto. Ahí va, el chiquitín arrancando. Y arranca, bicharra. A ver, palomillo, ¿por dónde anda? Por lo menos da bien tonto, arrancado y se ha traspuesto una legua. Vaya, vaya fichaje. Mira, la paloma tiene un celo, mira, arrancando ella. Se ha visto al palomo lo que se ha arrancado como una bala. Esa paloma la tuve yo un día, que la tuve un rato, bueno, encerrada, encerrada con él en el cajón. Pero su huerta sí no la ha soltado ninguna vez, ¿eh? Mira, la tiene sola. Su huerta sí no la ha soltado ninguna vez con el pichón. Además esta paloma hace que no la ha soltado yo ya hace muchísimo tiempo. Mira, por allí he visto uno que será seguramente. Vamos a ver si a ella tiene que estar a llegar. Mira, mira la paloma, mira cómo está. La paloma tiene un celo, mira, mira. Ajá. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que hace. Mira lo que hace. ¿Veis lo que hace? Eso es lo que yo quería. Si os dais cuenta, ya es un pichón completamente. Es que es pichón, pichón, para que veáis las cosas. Por eso digo, desde chiquito se le ven la idea a los palomos. Desde chiquito, míralo. 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 Aluato viene ahogándose con el pico abierto, abierto. Mira la paloma que está. Paloma tiene un celazo. Mira, mira, mira qué cosa. Bueno, y ahora vaya a... Vamos, 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 vamos. No, hombre, me creí que iba al día se le pelea con ella. Mira, mira la hembra. Mira la hembra. Que no sabe ni pisar. La hembra lo que hace como para que la pise. Pero ese no sabe ni pisar ni se sabe nada. Aunque se la arranen, dirá, es por qué atacar. Eso no es tontería. Mira, la paloma es bonita, también preciosa, mira. Vamos, ¿veis? Bueno, aluato a mi cabello, si va a parar el paloma tonto, también. Míralo. Ves, míralo. Ves, desde chiquito, es lo que yo digo. Ajá. Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Ves. Ves cómo está, míralo. Mira, paloma. Vamos a arrimarnos, a ver cómo va la cosa aquí dentro. Ves, desde chiquitillo, yo digo las cosas, pero que se os digo que por algo la digo. Que no es decirlo por decirlo. Mira. Míralo. Ahora se la voy a dejar, que la tenga hoy por día y todo aquí con él. Mira. ¿Os dais cuenta? Como ha empezado a dar cajón desde chiquito, que es que es muy chiquito, y sin embargo, desde chiquito se ve las intenciones. Bueno, pues ya está. Ahora lo voy a coger y lo voy a encerrar. Quería hacer esta brevecilla. Digo, vamos a ver. El otro día le dio cajón también a la otra, y a la otra, después de yo cortar, le di un montón de veces. Un montón de veces, no una vez sola. Un montón de veces. Y digo, vamos a ver. Le he soltado esta y la misma cuenta. ¿Veis? Mira. Vamos a ver. Claro que no tiene experiencia ninguna. Es que es un pichón, vamos, un chiquillo completamente. Esto no sabe nada. La hembra estaba ahí con el cero, se la ha cachado, pero es lo mismo que si se queda en pie. Vamos a ver. Palomo que sabe. Vamos, un chiquito. Este palomillo también, como le quité la hembra, pues también es que se ha adelantado el cero, ¿eh? Eso es que la hace mucho. Está encerradillo solo, está cerrado con su hembra, pues eso es que la adelanta mucho. Mira qué bonita es la paloma. Mira. Bueno, pues ya está. Ya está. La dejaremos aquí. Y hoy lo dejo con el paisaje que se ha encerrado, que se lo crea un poco. Ya está. Y ahora voy a soltar ya, porque ya son las once de la mañana prácticamente, y el calorín que hace, que es que hace una cosa. Y ahora voy a coger, voy a soltarle la... Le voy a dejar la reja. Y ahora le quito los cartones aquellos que le entre alguna... Si se moviera alguna gota de aire o algo. Le voy a abrir también. Le voy a soltar los pichoncillos, los dos... Los dos blanquillos, los hijos de la veleña. Y de cruzados, esos que tenían en el cortillo. Mira cómo está. Vamos a ver, Palomillo. Quería, digo, vamos a ver si se echara. Pero este es muy chico. Esto todavía no... Vamos a ver. No tiene la idea suficiente para eso. ¿Veis? Pero no la toca tampoco. Eso es también buena muestra, ¿no? El palomo no la toca ni mucho menos. Mira. No, no vaya a irte, que te estoy controlando. A ver si se echara. Eso es lo que digo. Los palomos que huelan desde chiquitos se les ve. Y todas las ideas se les van viendo poquito a poco. O que no quiera uno es de golpe que, ¿no? Pero que sí, que a poquito a poco se les van viendo la idea. Y ya digo, a veces, pues sí, un palomo ya cuando se haga la mejor, es cuando se le ven todas las actitudes y todo lo que queramos, ¿no? Pero que la mayoría desde pequeño se le ven las cosas. Si el palomo va a volar desde chico, se le va a ver. El palomo tiene genio, va a tener desde chiquitín. Si le gusta volar, le va a gustar volar desde pequeño. Esto... Desde chico se le ve la mayoría de las cosas. Bueno, por lo menos toca la hembra, justamente para nana ni nada. Bueno, pues ya está. Vamos a encerrarlo. Y he soltado los pichoncillos. Yo quería, digo, a ver si se... Pero ya es mucho pedile. Digo, a ver si se echará con ella. Pero ya he pedido demasiado. He pedido demasiado. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. Voy a soltar los chiquitines estos. Y que huelen... Hoy también. Ahora le quito yo los cartones, porque también para que los pichones esos vean a los demás. Así en verá ellos hoy están más... Más contentillos, hombre. Están más tranquilos. No es lo mismo... No es lo mismo que estén volando. Hoy no ven ni un palomo aquí a que estén rodeados de palomos, ¿no? Porque aquí, mira, por lo pronto tienen a cinco aquí los cajones. Tienen a cinco. Más el otro que está en lo alto, que lo ven con el vitero. Ya son seis. Pues hasta los palomos. Para hacerle bolas, vamos a lo secar. Bueno, para hacerle bolas, desde luego, es como yo lo veo, bastante mejor, Hacerlo de esta forma, ¿no? Guardadme los cartoncillos, ahora que se ha caído. Ya soltalo, que se acercan los chiquitines. Mira, ya van saliendo, será posible. Le he abierto la puerta y van para afuera ya. Y eso que han estado ahora más que un día. Mira. Mira qué bonito es. Con qué cola tiene, qué punta de cola tiene. Eso es precioso. Lo que pasa es que ahora ya los veo, yo es que también soy muy tonto. Mira, esto es una hembria. Esto tiene el blanco, blanco, eso es cara completamente de hembra. Y el, y este blanquito, este, el que yo decía, será macho, será macho, pero mira, ahora no hago nada más que mirarlo y pudiera ser que fuera otra hembra. Mala fue ya fuera otra hembra, pero bueno, ya está, que no pasa nada, ¿no? Pero otra hembra, pues no aguantamos, ya está, que vamos a hacer, si otra solución no hay. Son preciosos. Mira qué cola tiene, qué cosa más bonita. Por eso digo que esperemos que sea un machillo, hombre. Ojalá afuera. Pero claro, no es lo que quiera uno. Ves, estos están ahora aquí revoloteando para acá, para allá. El otro día tuvieron días de sobra para estar aquí dando vueltas todas las vueltas que quisieron. Por la noche estaban los dos metidos en su sitio. Además, ahora mismo habéis visto que se ha tirado uno ahí y de golpe se ha ido y se ha vuelto a tirar a su cajón. Que tienen el cajón tomado de sobra. Lo malo es cuando de las primeras, las primeras bolas están fuera de la casa. Eso es lo malo. A lo que se le puede temer. Si algún palomo me los corte o algo me los pierda, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si te haramos suerte que salga un machote y un machillo de los dos. El que sea. El más grande es que es una... Eso para mí es una hembra. Tiene carilla de hembra hecho. Luego lo mismo me equivoco, ¿no? Pero tiene carilla de hembra hecho. Pero bueno, vamos a ver ahora el chiquitín y ya cortamos. Vamos a ver el chiquitillo si sigue bien. Esa es otra. Hoy no lo he visto ni siquiera. Yo he llegado ahora hace un momento. Pero la paloma está echada porque lo tiene. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy chiquito. Ahí está. Muy chiquitillo. Y paramos a ver eso. Ay, que muy chiquitín. Pero bueno, también hay que ir de tiempo muy chiquitillo. Ay, que bonito es. Bueno, bonito ni feo. Chiquito. Mira, por eso no me gustan las palomas. Por eso, pues empieza ya y los pichoteían. Pero bueno, parece que va bastante bien. Bueno, veamos otra vez el cruceillo a ver cómo va con con los otros. Mira, los otros están aquí deseando de salir. Pero hoy no va a ser. Hoy no va a ser. Ahora voy a vermos el otro a ver cómo sigue con la hebrilla y ya lo dejamos. Ahora ya lo echaré yo después de comer a los pichotillos a los chiquitos. Mira, mira, está echado. Está echado. Está echado. No. No. Mucho me antojo que estaba hecha. Se lleva una pluma en el pico que a lo mejor se le ha arrancado la hebra. Pero que no hace por picarle ni por nada. Bueno, ya está. Ya irá prendiendo todo a poquito a poco. Ya está. Irá prendiendo a poquito a poco. A ver que esto se cierra mejor porque no. Vamos, por una mano que torpe está uno, coño. Ajá, se ha quedado. Bueno, pues ya está. Vamos a dejarlo ya. Ya, mañana haremos otra cosilla. Mañana soltaremos otro. Echamos nuestro ratillo de palomio como todos los días y ya está. Mira a los dos chiquitines en su cajón y en su puerta. Y ya está. Bueno, pues nada. Venga, muchas gracias. Venga, hasta mañana. Muchas gracias. y ya está. Y ya está. Vamos. Gracias.